Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el uso responsable de los dispositivos digitales. Muchas de las cosas que voy a decir en este video ya la han escuchado en videos anteriores. De todas maneras, nunca viene mal recordar y repasar lo que uno ya sabe. La intención en esta oportunidad es poder repasar conocimientos que ya sabemos para poder analizar y reflexionar cuáles son nuestros hábitos en el uso responsable de los dispositivos digitales. Ahora sí, ¡arranquemos! Cuando decimos dispositivos digitales nos estamos refiriendo a computadoras personales, Nootu, Netbook, Tablet, consolas de videojuegos y celulares. Algo muy importante para tener en cuenta cuando utilizamos la computadora es tener conciencia de cómo estamos sentados, cuál es nuestra postura. El caso número uno sería una postura incorrecta. El caso número dos es la postura correcta. Para tener una postura correcta la cola tiene que estar bien atrás, tenemos que estar sentado bien atrás y la espalda tiene que apoyar sobre el respaldo de la silla. Una situación muy común que no solo se da cuando utilizamos la computadora sino también cuando estamos mirando televisión es el caso número dos. En donde la cola se desliza hacia el borde de la silla y en este caso la postura queda de forma incorrecta perjudicando nuestra columna vertebral. Y para tener en cuenta también en lo que es postura también está en la utilización del celular. Es muy evidente la imagen. El caso número uno dificulta mucho la parte de lo que es la zona cervical de la persona y en el caso número dos sería la postura correcta para poder utilizar un celular. Si hablamos de la vista es recomendable despejar la vista cada 20 minutos en el caso que uno tenga que realizar trabajos prolongados con una computadora. Para mirar vídeos o jugar a videojuegos se recomienda que esto se realice en pantallas grandes no en pantallas de celulares. Algo que también es muy recomendado es evitar llevar el celular a la cama. Es muy importante no solo para los videojuegos sino para todo organizar el tiempo. Saber determinar uno mismo cuando va a utilizar un dispositivo, cuando va a jugar un videojuego, cuando va a dedicarse a mirar tele y cuando va a hacer las cosas que nos competen a nuestras responsabilidades. Consejo muy importante, los videojuegos producen adicción y nos quitan mucho tiempo para poder hacer actividades al aire libre. Recomendación muy importante para evitar la adicción es no jugar en momentos que tenemos que descansar. Si cuando estás jugando al videojuego te das cuenta que este te pone nervioso, lo que está haciendo es alterando tu sistema emocional. Lo que tenés que hacer es dejar de jugar y realizar otra actividad, preferentemente una actividad que sea al aire libre. Es muy recomendable limpiar y desinfectar todos los elementos que tocamos con las manos. No es lo mismo que lavarlo las manos antes de utilizar todos estos elementos, ya sea mouse, teclado o la pantalla de un celular. De esta manera evitamos la transmisión de enfermedades. Este es el consejo más importante de todos que es generar confianza en tus padres. Mostrale todas las cosas que haces en la computadora, mostrale a los sitios en los cuales entras en internet, a los juegos que jugás. Siempre avisen y vayan contando todas las actividades que ustedes vayan haciendo con los dispositivos digitales. Si utilizamos responsablemente los dispositivos digitales, vamos a tener la posibilidad de poder aprovechar en nuestro beneficio todas las opciones positivas que tienen las tecnologías digitales. Y vamos a evitar todas las partes que no son buenas de estos dispositivos. Espero que se haya entendido el mensaje. Que el video les haya hecho reflexionar sobre cómo están utilizando los dispositivos digitales. Y nos estaremos viendo muy pronto. Chau chau. Chau... Chau. Chau. , Gracias por ver el video.